Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Soy propietario de este Ford Taunus L, 1980. Hace ya 10 años que lo tengo conmigo. Pertenezco a Club Taunus Argentina, donde he aprendido algunos detalles más respecto a este vehículo. Bueno, lo uso nada más que para salidas sábados y domingos, eventos y demás, otras cosas que vayan surgiendo. Bueno, son satisfacciones que uno quiere ir teniendo. Cuento a nivel anécdota que me lo contrataron para filmar dos películas. Una de ellas, la más conocida, es Apache, que es donde cuenta la historia de Carlos Teller, de la cual mi auto formó parte de esa película o de esa grabación. Y bueno, no mucho más. Me gusta el auto, estoy muy contento y es mi cable a tierra. Y vuelvo a repetir, muy contento con el grupo de Club Taunus Argentina, que aprendí varias cosas. Y junto a ello disfrutamos esta pasión que tenemos por nuestros autos viejitos. Bueno, respecto al auto, es un modelo 1980. Tiene aproximadamente 120.000 kilómetros. Está casi todo original, sin restaurar, por supuesto con algunas mejoras que le fui haciendo yo. Se lo compré ya hace 10 años a una persona mayor, de la cual ya no podía manejar. Y bueno, como historias, lo de la película, que ya lo conté. Y después, bueno, con respecto a las participaciones en diferentes espos, este año, por suerte y por primera vez, fui seleccionado para participar de Autoclásica 2023. Nos reunimos los últimos domingos de cada mes en la pista de conducción del Automóvil Club, que está detrás del Club de Amigos, frente al Planetario, y la dirección es Avenida Cazares y Sarmiento. Los últimos domingos de cada mes, a partir de las 3, de 3 de la tarde a 18 horas. Y bueno, y ahí van surgiendo cosas y nuevas amistades, que es lo fundamental del propósito del Club, digamos. Así que bueno, los esperamos a todos aquellos que tengan un Taunu, los esperamos a nuestros encuentros, y poder disfrutar una linda tarde, y por supuesto, participar de eventos que surgen a través, normalmente surgen a través del Club. Vengo a té. Gracias. 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 Gracias.